Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Bienvenido a un nuevo vídeo de inglés en el que vamos a ver un ejercicio con los verbos say y tell, ¿no? El verbo say es decir, tell también es decir o contar y en el vídeo número 62, importante este vídeo, está la explicación de esto y algunos son un poco distintos al verbo tell. Por tanto, vamos a ir resolviendo el ejercicio y si habéis visto previamente el número 62 sabréis por qué pongo un verbo o pongo otro. Entonces, bueno, tengo aquí 10 frases y bueno, Jey, goodbye to us and left. Es decir, bueno, está en pasado, evidentemente, pero pone aquí left, es decir, nos dijeron adiós y se fueron. Hay que poner say hotel en su forma correcta, en este caso en pasado. ¿Cuál sería la solución aquí? They said goodbye to us and left. ¿Por qué es ese? Vídeo 62. Siguiente frase, me about your exam, how did it go? Es decir, cuéntame qué tal te salió todo el examen, cómo salió, ¿no? Esto está en pasado, pero es cuéntame, ¿no? Por lo tanto, es un presente, un imperativo, ¿no? Una petición. ¿Qué ponemos? Pues ponemos, tell me, tell me about your exam, háblame del examen, ¿no? Siguiente, don't just stand there. No te quedes ahí. La traducción de esto puede ser traducción un poco libre, no te quedes ahí de pie en lo que significa, pero es como, no te quedes ahí parado, ¿no? Aunque hay países de América que pararse se llama a levantarse, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces no te quedes ahí, don't just stand there. Something. No te quedes ahí. Di algo. Say something. Luego daré alguna pistilla de por qué se ha puesto esto, pero no me quiero meter la explicación, ¿no? Porque lo suyo siempre, cuando estudiamos iguales, primero ver la explicación de algo y lo va a ser el ejercicio, ¿no? Sandy. Sandy es la de voz esponja. Sandy cheeks, arenita, que dicen aquí en la versión doblada, ¿no? Que no veo. Sandy. Sandy, ta, 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 to be here on time. Sandy dijo que estaría aquí a tiempo, ¿no? On time, to be on time. Bueno, a tiempo, puntual. Más que a tiempo, en time, para algo. Bueno, pues, Sandy said. Sandy dijo. En la siguiente dice, Jack, me, he was fed up with his job. El fed up with es un phrasal verb que significa estar harto de algo, ¿no? Es decir, Jack me dijo que estaba harto su trabajo. Fed up, y siempre con la preposición with. Pues, por tanto, aquí vamos a poner. Esto es pasado. A ver, que eso no es pasado, ¿no? Told me. Jack told me. The doctor told me that I should quit smoking. El doctor dijo que debería dejar de fumar. ¿Qué ponemos aquí? Pues aquí ponemos... Set. Set, no, tall. Set. Don't, anybody, what I, it's a secret. Es decir, no cuentes, no digas a nadie lo que yo dije, lo que yo conté, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué solución ponemos aquí? Aquí vamos a poner... Tail. Y aquí vamos a poner set. La siguiente es una pregunta. Y dice, did she... You, what happened? ¿Te dijo lo que pasó? No, she didn't, otro hueco, anything to me. La solución aquí sería... Did she tell you... What happened? No, she didn't say anything. Y ahora con la última, que es muy parecida, como no había la dividido aquí, ya que hay unas ramitas, dice, he couldn't help me. Él no pudo ayudarme. Y ahora tenemos dos. He, me, tu asusan, he, tu asusan. O sea, muy parecido. La solución sería aquí. He, he told me, he said. Bueno, sin meterme mucho en la explicación por qué unos y por qué otros se ponen así. Bueno, lo que vais a ver en el vídeo es el sentido de la estructura, de cuándo podemos poner un verbo y cuándo podemos poner otro. Lo que siempre, lo que os digo es que si detrás del verbo viene un objeto directo, un me, you, him, her, it, us, you, them... O un nombre, decirle a alguien, decirle algo, que usen, sí, claro, lo que estoy en directo, pues vamos a poner el verbo tel. Cuando no vamos a poner el verbo seis. Luego hay algunas excepciones, ¿no? Pero bueno, no me quería meter mucho en la explicación porque me interesa. De hecho, es el procedimiento que hay que seguir. Que veras y primero el vídeo, si no lo he dicho, en 62. Así que, bueno, muchas gracias como siempre. Ya sabéis que me encantaría que os suscribierais y sobre todo que le dijerais a otra gente, hoy he descubierto un canal que no está mal. Entonces ya sabéis, la campanita, Facebook, Twitter, Instagram y todo ese rollo que os cuento siempre. Pero bueno, hay que contarlo. Venga, hasta luego.